que me van a meter por acá Buenas tardes, mi nombre es Rafael Ramos de la Junta de Prensa de Sonora ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener todos esos beneficios? Que es mi primer libro de colorear, ¿a quién se les entregan o cómo? Se les entrega de niños de 12 años hacia atrás Pues son para aprendizaje, vienen de colorear, lectura Vienen este... ¿Cómo se llaman? Son como didácticos Didácticos ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente se entregan a la fila y se vengan Sí, a los niños A los niños especialmente Ok, muchísimas gracias Gracias El mismo